¿Y qué es lo que provoca tener muchos gases? Varias cosas, realmente los gases son producto de primero el aire que digerimos a la hora de comer y también es producto del tipo de alimentos que consumimos y del tipo de bacterias que tenemos en el intestino grueso que son los que se encargan de metabolizar esos alimentos y producir gas, entonces depende de la cantidad de aire que ingerimos, del tipo de alimento que comemos y el tipo y la cantidad de bacterias que tengamos en el colo.